La región montana deleitó a sus millones de seguidores Janet García, presentadora de I.O.I. Foto, Instagram, Janet García. Janet García volvió a estar en boca de todos y elevó la temperatura gracias a una candente imagen que compartió en redes sociales. La chica del clima del programa hoy subió a su cuenta de Instagram una instantánea en la que presumió su curvilínea figura posando de perfil con un diminuto bikini negro. Como era de esperarse, las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y de inmediato le escribieron cientos de buenos comentarios en la publicación que hasta el momento suma a más de 454.000 me gusta. Ese trasero me vuelve loco. Janet es el resultado del trabajo duro. Muy bonito cuerpo. Cada día más buena sin duda, fueron algunos de los halagos de sus fans. Punto. Cabe señalar que una de las últimas publicaciones de Janet dio de qué hablar cuando la región montana aseguró que el tamaño de su trasero lo ha logrado sin necesidad de inyecciones, cirugía y mucho menos de implantes pues al parecer, desde hace cuatro años, empezó a realizar un fuerte trabajo en el gimnasio para poder tener una de las colitas más sensuales del medio del espectáculo. ¡Suscríbete al canal!